Ya no puedo ver como la miras que rocé tu piel Y tú la sigas esta historia tres Aquí termina porque lastima esto ya es una despedida Por ti dejé de sonreír Siempre lo has negado y yo ya me he cansado Ya basta de sufrir Olvídate de todas las promesas que me hiciste Olvida todos esos besos que no me diste Mi nombre, mis ojos, mi cuerpo, mi voz Olvida todo lo que fuimos Ya no hay vuelta atrás Estoy segura, aunque venga así Me des la luna esta historia tres No consentida, no es bienvenida Esto ya es una despedida Por ti dejé de sonreír Siempre lo has negado y yo ya me he cansado Ya basta de sufrir Olvídate de todas las promesas que me hiciste Olvida todos esos besos que no me diste Mi nombre, mis ojos, mi cuerpo, mi voz Olvida todo lo que fuimos Oh, olvídate Oh, olvídate Oh, olvídate Mi nombre, mis ojos, mi cuerpo, mi voz Mi nombre, mis ojos, mi cuerpo Olvídate Oh, 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 olvídate ¡Suscríbete!